Bienvenidos al sorteo Loto. ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Muy buenas noches queridos jugadores y bienvenidos a un sorteo más. Hoy lunes 18 de julio del año 2022 cuando el reloj marca las 9 en punto de la noche. Te salió Natalia Pérez y acompáñame a jugar con premiados. Espero y tengas tu guía catracha para que juegues y ganes a lo catracho. Ahora sí, primer número con su primer dígito, este es el 6. Segundo dígito, atentos porque este es el 3. El primer número favorecido es el 63 con su catrachada Guasalo. Segundo número con su primer dígito, atentos porque este es el 2. Segundo dígito, 8. Segundo número favorecido es el 28 con su catrachada Guara. Con mucho gusto, repito, posición 1, 63. Posición 2, 28. Muchas felicidades. Ahora acompáñame a pegar y ganar junto a Pega 3. Atentos porque el primer número ganador es... ¿Siempre? Este es el 44. Segundo número ganador, atentos porque este es el 47. Este es el decisivo número ganador, atentos porque este es el 93. Con mucho gusto, repito, los tres números favorecidos para Pega 3. 44, 47 y 93. Muchas felicidades. Ahora acompáñame a hacer tus sueños una realidad junto a Diaria. Espero tenga su boletito en mano porque el primer dígito es suerte. Este es el 5. Segundo dígito, este es el 2. El número favorecido para Diaria es el 52. Con su símbolo de sueños, sorrío. Muchas felicidades. Si eres jugador para Multi-X, atento. Pero antes quería darles la bienvenida a nuestro notario auditor por estar presente en nuestro sorteo. Ahora sí, atentos porque la esfera ganadora para Multi-X es... Suerte. Jugada gratis. Y recuerda que tienes una jugada gratis por el mismo monto invertido en Diaria. Si eres jugador para más uno, atento. Porque el número ganador es... Suerte. Este es el 2. Con mucho gusto, repito, los números favorecidos. Para Diaria, 52. Con su símbolo de sueños, sorrío. Para Multi-X, jugada gratis. Y para más uno, 52 más 2. Muchas felicidades. Me despido deseándolas una hermosa noche. Y recuerda que ganarse la loto también es alegría y diversión. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida.